Sí, ¿sabes, Tano? Que lo primero que estuvimos haciendo es la parte del punto de vista departamental. Desde el punto de vista departamental, nosotros aproximadamente hemos tenido más de 8.500 casos durante toda esta pandemia, sobre los casi 78.000 que ha tenido la provincia de Mendoza. En líneas generales, se respeta ese cupo como del 10% de la población que nosotros tenemos y que en definitiva es lo que representa los casos que hemos tenido. Con respecto a la parte de la zona epidemiológica roja que determinó, estuvimos hablando con algunos otros intendentes y todo lo demás y sabemos muy bien que acá el Santón de los Siluelos no nos separa. O sea, acá tenemos que tomar medidas generalmente en conjunto y sabemos muy bien que un lacerino puede estar trabajando en el departamento de Capital o de Godoy Cruz y sabemos muy bien que el transporte público es uno de los temas fundamentales. Por lo tanto, interjurisdiccionales, nosotros necesitamos estar de acuerdo en toda la provincia de Mendoza. Así que estábamos esperando el decreto nacional para poder después conversarlo con Víctor Ibáñez y conversarlo justamente con Rodolfo Suárez para ver a ver hasta dónde llega justamente este decreto de necesidad de urgencia. Pero por lo que entiendo, la idea es moverse por zonas en todo caso. También sería injusto pensar a la valle, aunque tienen cercanía con las heras. Por poner otro ejemplo, alvear, lo mismo que el Gran Mendoza. En definitiva, habría que moverse más por regiones en todo caso. Sí, yo te voy a comentar también con la parte médica. Nosotros sabemos que tenemos que siempre focalizarlo. El virus en líneas generales tiene una, más que nada, más que por el tacto, es un virus respiratorio. Por lo tanto, la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos es fundamental. Y la ventilación no tenemos que desolidarnos. Es fundamental porque es un virus respiratorio. Es un virus que a través de la gotita de fluke se transmite. Por ende, nosotros sabemos muy bien que acá podemos encapsular determinados sectores. Y así nosotros estamos haciendo también estudios con la Universidad Nacional de Cuyo, con la Facultad de Ciencias Américas. Y estamos haciendo también estudios con el CONICET, a través de los cuales, con los líquidos locales, podemos nosotros tener que ser ideas antes, una visión de lo que puede llegar a explotar en algún determinado sector. Así focalizarlo, trabajar sobre ese sector y estar entonces un poco más, diríamos, prevenido. Claro, anticiparse. Agustina. Ahora, Intendente, en términos generales, ¿cómo le caen las medidas? Por supuesto que ya estará al tanto de lo que anunció ayer el Presidente de la Nación, más allá de que la letra chica todavía no se conozca. ¿Cuál es la actitud que tendría el Gobierno de la provincia en este sentido? Sobre todo considerando que hay algunas medidas un poco más restrictivas respecto a lo que había pensado Mendoza. Mirá, Agustina, nosotros cuando nos juntamos con los Intendentes fuimos muy claros. Aprendimos bastante y tenemos que aprender mucho más todavía con respecto a este virus. No somos restrictivos. Tratamos de que la parte comercial, porque se ve muy bien que la salud, y la parte, diríamos, de aquel que necesita comer y que necesita trabajar, son fundamentales. Por ende, nosotros no somos restrictivos. Vamos a tratar, y eso se lo comunicamos al Gobernador, a través de los cuales queremos justamente tomar las medidas pertinentes, pero no queremos volver a una fase 1. Queremos tratar de ver de qué manera lo focalizamos y de qué manera aprendemos como para justamente saber que en esos 15, de esos 30 días, determinados focos, lugares donde nosotros tengamos una explosión, inmediatamente trabajar, y sabemos que después 30 días lo podemos evitar. Claro, pero esta justamente no sería una fase 1, la que proponen desde el Gobierno de la Nación, con lo cual veo, y por las declaraciones que he leído también de varios Intendentes, estarían de acuerdo con la implementación de estas medidas, considerando la cantidad de casos que tenemos últimamente. Sí, así es, Agustina. Nosotros sabemos que las medidas las tenemos que tomar, y sabemos que día a día lo tenemos que hacer. Claro que sí. Hoy en día, por ejemplo, estábamos casi de acuerdo, porque imaginate que nosotros lo hicimos de las 12.30, y el Gobierno Nacional está haciendo de las 12 horas. O sea, que en líneas generales estamos en esa congruencia. Y sabemos muy bien que mucho de esto tuvo que intervenir Rodolfo Suárez, cuando justamente lo propuso el Presidente, cuáles son las medidas que tomó Mendoza, y fíjate que son bastante semejantes. Claro, quizás el detalle está en el horario de los restaurantes y de los bares, que para la Nación deberían cerrar a las 23, y para la provincia a las 0.30, y eso es muchísimo, aunque no parezca una hora y media en un restaurante o en un bar, es muchísimo en esta circunstancia. Y el tema también de los salones de fiesta, ¿no, Intendente? Me parece a mí que ahí va a estar el punto de conflicto, si se quiere, con lo que ha dictaminado la Nación. Sí, fíjate que en líneas plerales sabemos muy bien que la explosión en este grupo etario ha sido de los 18 a los 40 años principalmente, y sabemos muy bien que algunos relevamientos que hemos hecho en la parte de las escuelas no han sido los focos de contagio ni tampoco en las reuniones de gastronomía, pero sí han sido en las reuniones sociales. Por eso es donde está apuntando el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, a donde nosotros tenemos que focalizar. Y estamos en contacto permanente con las fiscalías y con las policías, junto con nuestro Guardia Urbana Municipal, para que nosotros seamos bastante estrictos, diríamos, en la toma entonces de decisiones y cuándo justamente tenemos que tomar esta reflexión. Claro. Intendente, está bueno que usted lo aclare, porque conoce más que nosotros la vida de un hospital, por ejemplo, porque por ahí muchos dicen, pero ¿por qué de noche? ¿Qué de noche no contagia el virus y en el día sí? En realidad tiene que ver con todo lo que trae aparejada la noche, ¿no? Aparejado, digo, la noche. O sea, el alcohol, los accidentes, por ejemplo, y por ende la mayor ocupación de camas. Sí, sabes que tuvimos justamente esa charla con el Gobernador y los Intendentes cuando lo hicimos y la mayor ocupación de camas que hoy teníamos en las clínicas privadas y los actores públicos eran generalmente de accidentes, eran generalmente de personas que estaban en su edad y generalmente sucedían a la noche. O sea, las estadísticas nos están reflejando de que hoy en día el grupo etario que tenemos que más cuidar son aquellos que son 18 o 40 y justamente las que salen más en la noche. Claro. Y en el medio su situación, Intendente. Usted es médico y al mismo tiempo Intendente y al ser Intendente también conoce mejor que cualquiera de nosotros que la crisis económica es terrible. Los números, qué decir, ¿no? De los números que cada vez nos espantan más y nos entristecen más. ¿Cómo balancear ahí en el medio? ¿Qué situación? En Mendoza tenemos un 44% de pobreza. Claro. ¿Cómo balancear ahí en el medio, no? Caída del empleo, la pobreza que aumenta, el virus que golpea. Sí, así es. Nosotros el año pasado empezamos con algunas actividades de tipo, diríamos, laborales, porque para nosotros la cultura del trabajo es fundamental. Por eso se están construyendo casas municipales, 108 que empezamos a entregar en agosto. Y empezamos justamente en agosto del año pasado. O sea, la actividad para nosotros laboral es fundamental. También empezamos con una implementación de una triqueta para aquellos cuentapropistas y monotributistas que no alcanzaban a tener la ayuda nacional y provincial y que también les pegamos una mano durante dos a tres meses. Nosotros consideramos que hoy en día, aparte de esa pobreza, como dijo Agustina, es fundamental. Hoy los cuentapropistas, los monotributistas, aquellas personas que hoy la están pasando muy mal, nosotros tenemos que llegar con ayuda. Pero siempre decimos, a través de la cultura del trabajo. Intendente, ¿es un error del gobierno de la nación poner a todos en la misma bolsa sin tener en cuenta quizás las costumbres de cada lugar? Porque quizás para Buenos Aires a las 11 de la noche ya es tarde en un restaurante, cosa que no creo. Pero puede pasar porque arrancan más temprano, porque tienen mucho más horario de corrido que nosotros. Pero aquí en Mendoza suena a una restricción mucho más fuerte. ¿Qué piensa usted? Sí, sí, lo tenemos que focalizar. Yo, desde el punto de vista médico, siempre nosotros decimos que tenemos que verlo. Yo te voy a comentar este estudio que estamos haciendo, los líquidos cloacales. Tenemos ocho puntos en el departamento de las sedes, a través de los cuales tenemos testeados los 240.000 habitantes del departamento. Y nosotros podemos saber con 15 días de anticipación dónde van a estar los focos nuestros en la sed. Entonces, de esa manera nosotros podemos... ¿Pero por qué cómo? ¿Me puede explicar un poquito más? Me resulta muy interesante esto. ¿Cómo es que llegan a esa conclusión? Mira, los estudios que fueron hechos en Israel y en Manaos determinaron en Israel, por ejemplo, la nueva cepa junto con la de Manaos, porque tenían el 75% de la, diríamos, la inmunidad colectiva, y sin embargo tenían una morbi-mortalidad bastante alta. Y se dieron cuenta de que había algo extraño. Y ese algo extraño no era desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo. Y era la cepa justamente de Manaos, la famosa P1. Así como descubrieron también en Inglaterra la 117. Eso se determinó justamente a través de todos estos estudios. Entonces nosotros le pusimos mucho foco de atención y hace aproximadamente 3, 4 meses que estamos trabajando con el CONICET y la Facultad de Ciencias Médicas, a través de los cuales nosotros con 15 días de anticipación a través de la carga viral N1 y N2, que nosotros tenemos parte del genoma del ARN del virus, y nosotros eso lo determinamos en esas 8 estaciones diferentes en el departamento de las Heras, entre ellos Upayata. Y nosotros por eso podemos saber con 15 días de anticipación si tenemos una carga viral antes elevada. Y así nosotros hemos descubierto en esta tercera toma que hemos hecho que hemos aumentado de 13 veces a 50 veces la carga viral. Eso nos llamó la atención. Y por ejemplo, en determinados lugares en donde hemos tomado actividades más restrictivas, en algunos justamente hemos focalizado, no hemos redicho a la población, pero sí nosotros hemos intervenido desde el punto de vista municipal, con los controles de comercio, con los controles de la guardia urbana, y con los controles justamente a los barbicos y al descansamiento social, con la desinfección y todo lo demás que pueda hacer el municipio. Entonces ya sabemos en qué lugares 15 días con anticipación donde nosotros tenemos que actuar. Y eso para nosotros es importante. Es una medida más. Y esa medida... No, anticiparse es fundamental en esto, lo que sea. Y esto se lo ha comentado usted al gobernador, que quizás se puede implementar en el resto de la provincia. Sí, sí, sí. Saben que la provincia lo hizo en un determinado momento, harán varios meses atrás, pero lo hizo en Alto Godoy. Sabemos muy bien que el Alto Godoy, en líneas generales, toma toda la población del Gran Mendoza. Nosotros lo hemos focalizado en ocho puntos diferentes y sabemos hasta cuántas familias, diríamos, en ese lugar, podemos justamente llegar a intervenir. Eso lo tenemos muy bien testeado y lo tenemos muy bien justamente significado. Bien. Intendente, para ir cerrando entonces, ¿qué cree que va a pasar durante el día? Se van a... Seguramente el gobernador, una vez que tenga el decreto, lo analizará con Víctor Ibáñez y compañía. Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Qué sospecha usted que puede llegar a suceder? Mirá, día a día, Tano, acá lo que nosotros tenemos que verlo, eso del día a día es fundamental y sabemos muy bien, y yo no soy optimista con esta segunda ola. Viene con una mayor contagiosidad y una mayor movilidad. Así que sabemos muy bien de que las más de 1.020 personas que tuvieron casos positivos en el día de ayer la tenemos que multiplicar muchas veces por tres, por cuatro, porque acordate que esas 1.000 personas en línea general son las que tuvieron síntomas, pero las que son asintomáticas, no. Y a través de estos estudios, nosotros sí lo podemos determinar. Por eso, te digo francamente, esto es el día a día y sabemos muy bien, y no somos optimistas, y Dios quiera que el sistema de salud pueda justamente llegar entonces a estar en la altura de las circunstancias como el año pasado. Esto va a empeorar, intendente. A ver, si ayer tuvimos 1.020 casos, no sé cuál es su pronóstico. ¿Podríamos superarlo? ¿Muchos más en los próximos días? Sí, 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 así es, Agustina. Nosotros, yo te digo que no somos optimistas y sabemos muy bien que tenemos que estar muy, muy preparados para esto. Sí, nosotros estamos todavía sospechando que todavía estamos en la curva muy, muy ascendente. Y bueno, estamos ahora acotejando un coeficiente que se llama R, que nosotros en ese sentido, que ustedes lo manejaron muy bien el año pasado, a través de los cuales sabemos muy bien que el índice de contagios, pero el índice de cae de personas, que sale positivo, cuántos contagiados, y hoy en día estamos en la curva ascendente. Claro, qué situación, no insisto en esto, porque estamos, en otros países quizás tenían un poco más de margen porque la situación económica les permitía. En el nuestro, lamentablemente, los números de la economía no acompañan desde hace muchos años y entonces es mucho más complejo tomar ciertas determinaciones, pero en pos de la vida, evidentemente, hay que tomarlas, intendente, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, acá lo que nosotros tenemos que ver muy bien es el calendario de vacunación que lo tenemos que respetar a recatables. O sea que nosotros hoy la vacuna antigripal va a ser muy buena provocada, por supuesto, como dijeron desde el sistema justamente del Ministerio de Salud de la provincia, con 15 días justamente de intervalo con una vacunación COVID y con una vacunación antigripal. Pero nosotros tenemos que respetar ese calendario de vacunación, ser conscientes con la responsabilidad ciudadana y trabajar justamente en la zona de prevención. Tenemos que aprender una cosa que es fundamental y es prevenir, ir adelante justamente del término detrás. Lo último, intendente, ¿qué piensa el plan de vacunación a nivel nacional? Se lo pregunto a usted que suele estar alejado de las chicanas políticas. Bien, Tano, yo te voy a decir una cosa. Acá tenemos que trabajar con todos los laboratorios, todos los laboratorios en líneas generales tienen una vacuna y lo más importante de todo hoy en la vacuna, así como estaban hablando de Pfizer, estaban hablando de la Moderna, que estaban hablando de la parte de AstraZeneca, tenemos que tener toda la parte de la vacunación. Y escuché a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, que dijo que la parte del gobierno de las provincias, si el gobierno de la ciudad puede justamente intervenir para comprar vacunas. Yo creo que hoy en este caso tenemos que empezar a trabajar fuertemente, mucho más fuertemente con este sistema de vacunación, con todas las vacunas. Y lo más importante de todo es qué duración vamos a tener, que eso todavía, en la eficacia, yo estoy totalmente seguro que estamos muy bien. Pero con respecto a la parte de durabilidad, es lo que me llama la atención. ¿Se está hablando entonces de salir a comprar vacunas desde el gobierno de Mendoza puntualmente, intendente? No, 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 no. Lo que sí te estoy comentando es que esto que habilitaron y que justamente enteramos a través del gobierno, del jefe de gabinete, nosotros en ese sentido tenemos que tener esa premisa y por supuesto que lo vamos a conversar con el gobernador. Esto todavía no lo hemos conversado con la parte de los intendentes, pero me pareció una de las habilitaciones bastante, bastante importante porque nosotros tenemos empresas que esas empresas quieren comprar vacunas y a su vez quieren tener una responsabilidad social a través de los cuales por cada empleado que tengan, suponete una empresa grande con 5.000 empleados que quiera colocar 5.000 vacunas, también sabemos muy bien que puede justamente empezar a vacunar a los familiares y de esa manera descomprime el sistema público. Para nosotros eso es fundamental. Es una de las cosas que tenemos que conversar con el gobernador. Ojo, lo estoy diciendo ahora a títulos personales que a mí me parece bastante bueno. Pero esto se desprende de las declaraciones de Cafiero, ¿no? Ahí tiene el sustento de lo que usted dice. Que al principio era, vamos a comentar, que al principio era imposible, que no decían, todo se focaliza en nación y nación es la que derrama. Ahora, aparentemente, eso puede modificarse y es lo que plantea también el intendente desprendiéndose de las declaraciones de Santiago Cafiero. Intendente, lo que quiera decir, por supuesto que estamos abiertos a escucharlo, ¿eh? Sí, sí, lo más importante de todo es que nosotros sabemos muy bien que tenemos que tener, diríamos, la precaución de que la ciudadanía es la parte más importante. Hoy en día, cuando usamos el transporte público con la parte de la ventilación que es fundamental, las restricciones que tenemos que justamente cumplir los a rajatabla, no tener las fiestas clandestinas, por favor. O sea, lo más importante de todo es que estamos muy preocupados y no estamos siendo optimistas con esta segunda ola. Por ende, nosotros sabemos muy bien que apelamos a la responsabilidad. Podemos hacer un montón de cosas, pero lo más importante es cada ciudadano con cada lugar, porque un joven lo puede pasar cortamente su enfermedad, lo puede pasar en tres, siete días, pero tiene un abuelo, tiene un tío, un soñino, y sabemos muy bien que ha habido mucha gente que ha sufrido y que ha tenido pérdidas familiares con la primera ola. Entonces, lo más importante de todo es la responsabilidad ciudadana. Intendente, gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.